El siglo XIII, considerado por todos los expertos como uno de los más crueles de la historia. En esos años Europa estaba aislada, aislada por voluntad propia, y eran muy pocos los que se internaban en otras latitudes, buscando otras fronteras. En Oriente se encontraba el Imperio de los Mongoles, el imperio medieval más grande de su época. Pero en Europa había pocas alternativas. El feudalismo imperaba. Imperaba por voluntad y decisión propia de los europeos. Eso sí, había ciudades estadounidenses que buscaban el comercio, buscaban la apertura comercial. Y a fe que lo consiguieron. Es el caso de Génova o de Venecia. En ese siglo XIII los comerciantes de una y otra ciudad, de otras ciudades también, pero sobre todo de esas dos, miraron hacia Oriente, y miraron de forma decidida. Era el comienzo de la era de las expediciones. El comienzo del mestizaje entre Occidente y Oriente. Y es cierto que fueron los misioneros los primeros en abrir camino. Y es cierto que fueron los primeros en esas internadas. Pero también es cierto que los comerciantes les siguieron. Ese mundo pagano, ese inmenso mundo pagano por conquistar, ofrecía tantas posibilidades. Aquellas rutas comerciales habían sido muy florecientes siglos atrás. En tiempos del Imperio Romano el intercambio era constante. Pero quiso el Islam que esas rutas interrumpieran, que esas rutas quedaran postergadas en el olvido. Comerciantes como los de la familia Polo serían los encargados de reabrirlas de nuevo. Y no en vano los caminos de Gengis Khan. Eran caminos fantásticos. Caminos y carreteras cubiertos por la arena, llanos, lisos, muy seguros, otros pavimentados para mejor tránsito de los carruajes. Entonces, todo estaba esperando para que llegara el comercio. Y ese comercio llegó en el siglo XIII. Bien entrado el siglo XIII. Dicen que en esos años, los caminos de Gengis Khan, los caminos de sus sucesores, eran tan seguros que una doncella, que portara una lágrima de oro, podía transitar por ellos sola sin que nadie la importunara. Y las maravillas de Oriente estaban esperando. Pero vamos a empezar a centrar nuestra historia. Estamos en Venecia. Estamos en el siglo XIII. A mediados aproximadamente. Y nos fijamos en una familia. La familia Polo. Sabemos que Marco Polo nació en 1254. Y hasta hace muy poquito, todos asegurábamos que Marco Polo había nacido en Venecia. Pero las últimas investigaciones nos hacen pensar otra cosa. Sí que es cierto que sabemos que hay presencia de la familia Polo en Venecia desde el siglo XI. Ahí aparecen las primeras anotaciones comerciales. Ellos siempre fueron comerciantes y además buenos navegantes. Pero las últimas investigaciones nos dicen, incluso viendo la enciclopedia británica, la edición del 99, es la que he tenido yo la oportunidad de comprobar, que Marco Polo nació en Venecia o en Córcula. Una isla dálmata, una isla croata. Allá al parecer la familia Polo mantenía una industria naviera. Eran excelentes marinos. Pero no hay presencia real de la familia Polo, es decir, asentados con casa propia en Venecia, hasta la década de los 70 de ese siglo XIII. Ahí vemos como Marco el Viejo, uno de los hermanos Polo, toma asiento, compra una casa. Ellos al parecer siempre habían estado viviendo en Constantinopla. Allí basaban el centro, el epicentro de sus negocios. Los mercaderes venecianos y los genoveses tenían sus factorías, tenían sus asentamientos en buena parte del Mediterráneo. También en el mar de Azoj. Y por supuesto en Tierra Santa. Siempre vimos la presencia de esos mercaderes. Así que debemos empezar a pensar que Marco Polo era croata. Que nació en Córcula. Pero eso sí, nació bajo un cielo claramente veneciano, de clara inspiración veneciana, de hegemonía comercial veneciana. Por tanto, no es cabellado pensar que muy pronto los Polos se fueron a Venecia, porque la tomarían como su capital. Marco Polo nace en 1254. Poco sabemos de su madre. Poco sabemos de su lengua natal. Poco sabemos de su infancia. Sabemos que su padre y los hermanos de su padre eran comerciantes y que siempre estaban viajando en el continuo viaje, en el continuo trasiego, en el continuo intercambio de productos. Sabemos que eran traficantes y mercaderes de joyas. Mercadeaban con esos productos. Y que eran cuatro hermanos. Marco el viejo, Nicola, padre de Marco el joven, Mateo y Flora. Marco más asentado en Europa. Nicola y Mateo siempre dispuestos al viaje. Y sobre todo si ese viaje era hacia Oriente. Porque allí se suponía había muchas riquezas por explorar. Muchas riquezas por traer a Europa. En 1255, Nicola y Mateo inician la primera gran epopeya de la familia Polo. Hay un dato curioso y es que el blasón, el escudo de los Polo, nos muestra tres aves acuáticas. Y es que Pola, en veneciano antiguo, significa ave, ave, pájaro. Pero también en croata, Pol significa lo mismo. O sea, que más elementos para la confusión sobre dónde nacieron los Polo. Pero sí, vamos a pensar que eran croatas. En 1255, como os he dicho, inician su primera gran epopeya. Se van de Venecia y van hacia Constantinopla. Y allí se asientan durante cinco años, casi cinco años. Intentan negociar con los tártaros. Tártaro era el nombre que le daban los europeos a los mongoles. Y durante esos cinco años, intentan el negocio de joyas. Negocio que sale mal. Pronto hacen una internada hacia Rusia. Pensaban abrir una ruta comercial con Rusia. Y se asientan cercanos al canoto de Astrakán. Allí permanecen durante un año y el éxito les acompaña. Y es en 1261 cuando tienen que salir de ese lugar porque la guerra fechaba. Y las guerras en el siglo XIII, como os he dicho, uno de los siglos más violentos de la historia, las guerras eran crueles. Y viajan pensando volver a Venecia, pero, claro, tienen que optar por el trazado del este. Tienen que viajar por el este. Y en 1261 les encontramos en Ormuz. En Ormuz. Las estribaciones del Imperio Mongol. Y allí se sitúan. En Bujará, una de las grandes ciudades. En Bujará se encuentran muy cómodos. Piensan que es una de las ciudades más hermosas de Persia. Y es que aquel imperio era muy floreciente. Los correos estaban muy bien asentados. Las situaciones administrativas. Los gobernantes cercanos, siempre cercanos al Khan. En ese tiempo había llegado al poder Kublai. Kublai era hermano de Mangu. Mangu habían fallecido. Los dos eran hijos de Tuli, el hijo menor de Gengis Khan. Por tanto, Kublai era nieto de Gengis Khan. Y mientras que los hermanos Polo se encuentran allí, en Bujará, llega una expedición, una comitiva de los mongoles. Y esa caravana se dirige hacia Karakorum, la legendaria capital de los mongoles. Y los polos se interesan por el viaje. Y los mongoles, sabedores que su Khan está ávido de conocimiento sobre la civilización europea, ofrecen a los polos viajar con ellos. Les ofrecen una escolta segurísima. Es una comitiva imperial. Los polos no se lo piensan. Y se apuntan al gran viaje. Y así comienza un trasiego de meses y meses y meses. Condicionados por la rigurosidad climática. Pero también condicionados por los placeres orientales. Iban en la gran comitiva imperial. Portaban productos para su Kublai, Kublai Khan. Y todas las ciudades que les recibían, les recibían con honores y halagos. Los polos asombrados miran todo lo que tienen que descubrir. Sobre Samarkand dicen que es una de las ciudades más fastuosas con las que jamás se han encontrado. Dicen que de sus llenuras vienen tantas frutas que es imposible calcular el número. Las ciudades eran ricas, muy ricas. Eran tiempos de paz para los mongoles que habían asentado como ya os he dicho un gran imperio, el más grande hasta entonces jamás visto. El viaje dura mucho pero al fin llegan y se entrevistan con Kublai. Están en Karakorom, la vieja capital imperial la que fundara Gengis Khan señor de todos los océanos jefe de jefes rey de reyes y allí estaba Kublai su nieto el que daría un reinado muy propicio para los mongoles porque no en vano Kublai fue el gran conquistador de China fue el que conquistó toda China para los mongoles fundador de la dinastía Yuan el esplendor reinaba por doquier la corte era fantástica y los polo enseguida ven las posibilidades de negocio los polo habían aprendido a manejar las diferentes lenguas mongoles y Kublai habla con ellos entusiasmado les pregunta les combina a que vuelvan a su territorio y que le pidan al gran papa entonces era Clemente IV que envíe una comitiva compuesta por 100 sabios dominadores de las 7 artes Kublai era consciente de lo que podía aportar culturalmente hablando Europa y quería enriquecer a su imperio los polo acceden gustosos y emprenden el viaje de regreso un viaje que duraría demasiado casi 4 años 4 años pero con un pasaporte un pasaporte dado por Kublai Khan ese pasaporte era de tablillas de oro unas tablillas de oro donde iba el sello imperial y eso les facilitaba hospedaje y alimentación allá donde quisieran parar por eso dicen que el viaje se demoró tanto lo pasaron también pero al fin en 1269 los polo llegan a sus viejos territorios y allí se encuentra Nicola sobre todo con una noticia lo primero que su estado civil ha cambiado es viudo su mujer ha muerto lo segundo se encuentra con un hijo un hijo al que apenas había conocido y ese hijo tiene 15 años un joven sano fuerte y brillante el nombre Marco Marco Polo nuestro Marco Polo nuestro protagonista tiene 15 años y Nicola desde luego abraza confiado a su hijo y le promete no separarse jamás de él era una deuda que tenía que pagar ¿verdad? y allí se entrevistan con el Papa eso es lo que quieren ellos intentan entrevistarse con el Papa lo cierto es que Clemente IV había fallecido había fallecido un año antes en 1268 y había un barullo tremendo para elegir al nuevo pontífice ¿qué pasaría? ¿qué ocurriría? los polo iban todos los días intentando averiguar si ya se había producido la noticia sería fumata blanca si ya teníamos un nuevo Papa pero nada no se ponían de acuerdo porque en ese momento había pues muchísimas confusiones muchísimas traiciones muchas puñaladas por la espalda en la iglesia católica fijaos encima querían pedir 100 sabios para que fueran a Oriente no puede ser al final los polos viendo que esa ruta comercial que ellos habían trazado hacia Oriente se podía perder se podía olvidar decidieron dos años después iniciar la segunda gran epopeya es el año 1271 Marco Polo tiene 17 años y acompaña muy gustoso a su padre y a su tío y los tres llegan a San Juan de Acre y allí se entrevistan con el legado papal le solicitan esos 100 sabios el legado dice que no puede ser que no tienen ni siquiera Papa como para enviar 100 sabios a Oriente así que ellos deciden cumplir con una de las misiones encomendadas era nada más y nada menos que conseguir aceite sagrado el óleo sagrado de la tumba de Jesús y viajan a Jerusalén para ese fin y cuando han cumplido con esta misión se enteran de que se ha elegido el nuevo Papa y que ese Papa se encuentra en San Juan de Acre que era el antiguo legado papal así que Gregorio X les recibe además muy entusiasmado porque era consciente de la importancia de esa empresa pero no puede darle los 100 sabios los polos desesperados dicen que que les puede dar que pueden ofrecer al Kublai Khan al hombre más poderoso del mundo Gregorio X tan solo puede darles dos frailes dominicos una colección de cristales tallados eso sí muy exquisita y algunas telas ricas poca cosa más bueno los polos cogen este asunto cogen esta encomienda este este paquete y dice bueno menos es nada y se van con los dos frailes pero rápidamente se topan con el poder del Islam y los frailes temerosos porque en aquellos tiempos los frailes eran muy temerosos deciden volver sí se vuelven y dicen bueno mira polo vosotros podéis seguir pero nosotros nos vamos a volver con el Papa que seguramente haremos más falta allí así que los polos con la colección de cristales lo único que pudieron conseguir para el gran Kublai Khan inician su marcha hacia oriente ahora sí Kambaluk estaba esperando la nueva capital del imperio allí se había sentado definitivamente Kublai Khan Kambaluk la que posteriormente será conocida como Pekín allí estaba esperando Kublai el viaje dura muchísimo y lo sabemos por las descripciones que hizo de él Marco Polo en su libro de las maravillas del mundo y conocen Persia y atraviesan Afganistán y la India y el Cibet y por fin tras más de tres años de viaje porque entonces los viajes duraban muchísimo llegan a la corte imperial establecida a unos kilómetros de Pekín allí se encuentra Kublai y todos quedan fascinados pero sobre todo el joven Marco Polo Marco Polo entonces ya dominaba cuatro idiomas tenía conocimientos sobre Persa Turco Chino y algunos dialectos algunos dialectos de la zona tártara esto impresiona seriamente a Kublai Khan y pronto hacen migas tanto Nicola como Mateo se incorporan a la asesoría personal de Kublai serán asesores comerciales y militares pero Marco Polo tiene otro destino nada más y nada menos que ser embajador personal de Kublai Khan una especie de censor una especie de vigía de vigilante de las cosas que ocurrieron en el imperio como los ojos de Odín pero en este caso los ojos de Kublai Khan y Marco Polo es feliz porque entra al servicio del hombre más poderoso del mundo y visita Birmania visita Vietnam visita Afganistán el Tíbet la India Corea los puntos más remotos del imperio mongol son visitados por el nuevo empleado de Kublai Khan y este observador curioso anota todas aquellas maravillas todas aquellas maravillas que va viendo todo lo que él contempla queda impregnado en su cerebro en su memoria en sus retinas dice en su libro su libro testimonial que incluso llegó a ser gobernador de Shanshu una ciudad de la que fue gobernador durante tres años decía el propio Marco Polo que esta ciudad tenía 12.000 puentes 12.000 puentes que cubrían otros tantos riachuelos y ríos y además miles de barcos surcaban esos ríos y además 12.000 talleres gremiales 1.600.000 familias censadas esa era la grandeza del imperio mongol y esa dice fue la exageración de Marco Polo porque luego lo cierto es que viendo los anales de la ciudad no hay constancia de que ahí estuvieron tal Marco Polo siendo gobernador pero fue una gran aventura desde luego una aventura que se prolongó 17 años los Polo se querían ir ellos añoraban Venecia querían incluso fundamentar su imperio económico porque claro tenían tantos conocimientos habían acumulado tanta riqueza que querían llevársela a Venecia para florecer un poquito más si estaban cómodos con Kublai pero este iba envejeciendo es cierto había superado los 70 años y eso era muchísimo para la época ellos también se habían creado muchos enemigos en la corte imperial tenían la protección de Kublai Khan pero no tenían la amistad de muchos de la corte la excusa fue perfecta murió la mujer de uno de los canes del imperio en un punto muy remoto en Persia la mujer antes de morir dejó en su testamento escrito que su sucesora la que se casara con el Khan debía ser del linaje mongol el mensaje llegó a Kublai y este decidió coger una de sus hijas preciosas y preciadas a su princesa y enviarla hacia Persia una escolta de 600 de sus mejores hombres una flota de 17 naves y los polo como adelantados era el momento para despedirse los cuatro amigos se despidieron se abrazaron porque no en vano se había forjado una gran amistad Kublai les despidió con cierto pesar pero era el momento para la retirada una expedición muy azarosa porque las tormentas las vicisitudes las circunstancias los ataques pero hicieron que aquella expedición incluso al parecer llegara hasta Madagascar que surcara el Golfo Pérsico pero al fin cumplieron con la misión de los 600 de aquella comitiva tan solo llegaron 18 parece también la epopeya de Juan Sebastián el Cano ¿verdad? entregaron a la princesa y ellos ya libres de toda obligación decidieron volver a Venecia en 1294 había muerto Kublai Khan y en el 95 los polo llegaron a Venecia llegaron para asombro de sus vecinos unos vecinos que apenas les recordaban unos familiares que ya les daban por muertos no olvidemos que habían partido en 1271 y era 1295 llegaban vestidos a la forma y manera tártara hablando Veneciano antiguo sí pero con unos acentos extrañísimos bueno de todas formas los polo decidieron ofrecer una fiesta un banquete pantacruélico comieron bebieron y además embriagaron a los asistentes con un montón con miles de narraciones sobre todas las aventuras que habían vivido y una vez finalizada la fiesta los polo rasgaron sus vestiduras nunca mejor dicho sus raídas prendas tártaras y de esas prendas dice la historia que cayeron un sinfín de priezas preciosas diamantes jajiros rubíes esmeraldas y con eso pudieron empezar a montar su pequeño imperio comercial en 1295 Marco Polo compra una vieja casa una gran casa en Venecia y es su asiento definitivo en aquella ciudad que tanto le negó porque aunque Marco Polo es muy famoso hoy en día Marco Polo no olvidemos que es una figura que en su tiempo pasó desapercibida se empezó a reivindicar en el siglo XV y en el siglo XX desde luego pero en su tiempo no afortunadamente nos iba a dejar un testimonio de todo lo que vivió y eso fue a consecuencia de la guerra en 1298 una vez más las eternas enemigas Génova y Venecia se enzarzan en otra guerra las escuadras están próximas a batirse cerca muy cerca por cierto de Córcula en la batalla de Górsola las dos escuadras se enfrentan Marco Polo se encuentra como capitán de una galera no se sabe muy bien si armada por él mismo o movilizado por la propia ciudad de Venecia que no le contaba entre sus ciudadanos más notables la verdad es que la familia Polo no aparece en la relación de familias notables de la ciudad es un hecho cierto pero en la batalla de Górsola Marco Polo cae prisionero de los genoveses y es internado en una cárcel aunque esto también es difícil precisarlo porque viendo el libro que escribió es difícil saber si estuvo en una cárcel o más bien al servicio de algunos señores burgueses de Génova pero bueno es el caso es el año y allí se encontraba él Marco Polo estaba en la cárcel o en aquella casa y Marco Polo estaba asombrando a los presos a los presos y a todo aquel que se quería acercar para escuchar las extraordinarias narraciones que estaba ofreciendo estaba contando su gran viaje a oriente y todos le escuchaban estupefactos sobre todo uno uno que venía de Pisa uno llamado Rustichelo Rustichelo es cierto que había conocido a Marco Polo en 1271 cuando se encontraba en San Juan de Acre en la comitiva del príncipe Eduardo el que luego sería Eduardo I Rustichelo era un especialista en literatura artúrica era un estupendo contador de relatos sobre los caballeros de la tabla redonda y Rustichelo también había sido apresado en aquella guerra Rustichelo le estaba escuchando asombrado y enseguida pensó en la idea soy amanuense soy escritor ¿por qué no dejar reflejado? ¿por qué no plasmar estas historias en un papel? le explicó la intención a Marco Polo y este asintió entusiasmado y pronto los dos nuevos amigos empezaron a trabajar Marco Polo fue errando y Rustichelo fue dando forma y así empezaron a suceder los capítulos docenas de capítulos contados a la forma y manera de la época y en un curioso idioma francés francés provenzal fijaos que los dos amigos eran italianos pero escribieron el libro en francés provenzal el libro a fe he de decir he tenido oportunidad de leerlo claro y el libro es un tocho es un poco tedioso porque son muchos apuntes comerciales muchos apuntes administrativos tengamos en cuenta la profesión de Marco Polo él intenta sobre todo dejar bien plasmado que hay una intención comercial que hay una ruta posible que hay negocios y así un capítulo tras otro pero bueno podemos leer entre líneas y nos encontramos con historias fantásticas historias preciosas como cuando llegó Marco Polo a Tabas y los habitantes de aquella ciudad le contaron un hecho insólito en las montañas en unas montañas cercanas al mar Caspio se encontraba el señor de las montañas el anciano de las montañas y cuenta la leyenda que el anciano de las montañas tenía un castillo un castillo inmenso y al lado de este castillo había hecho florecer un jardín un jardín que bien pudiera parecer el paraíso en ese paraíso había ríos de leche miel agua y vino y también hermosísimas uri hermosísimas doncellas vírgenes y para qué propósito con qué fin para su solaz para su esparcimiento no para cumplir con sus venganzas y castigos llamaba a los jóvenes de la localidad les embriagaba con el hachís y después de una buena dosis de hachís les internaba en el jardín allí los jóvenes pensaban estar en el paraíso él les hablaba desde un promontorio haciendo ver que era el corregente de Dios antes de salir de ese jardín les volvía a suministrar hachís y aquellos jóvenes ya sólo querían volver al jardín sólo quería vivir allí el anciano les prometía volver pero antes debían cumplir con las exigencias y esas eran las del asesinato las de la muerte las de la venganza y así se convirtieron en una secta de crueles asesinos hachís significa los fumadores del cáñamo asesinos esa historia la reflejó Marco Polo en su libro de las maravillas del mundo pero también nos habló de criptozología porque nos habló del ave rock aquella que cuando depositaba cuando anidaba en Maracascar y dejaba inmensos huevos podía coger con sus garras un elefante elevarlo hasta los cielos soltarlo después para luego comérselo nos habló del pájaro aguja aquel que defecaba diamantes en lugar de F menos mal habló de situaciones maravillosas pero claro nadie le creía nos contaba acerca de la corte imperial que el propio Kublai Khan tenía 12.000 trajes de tela preciosa 12.000 trajes que regalaba a sus nobles 156.000 de esos trajes también tenía con oro con diamantes con perlas que tenía más de 100.000 caballos blancos innumerables camellos de ese pelaje porque los mongoles pensaban que el blanco era el color de la buena suerte elefantes a cuyos lomos había cajas con riquezas inmensas oro plata piedras preciosas que tenía un palacio tan enorme que en la sala principal podían comer 60.000 personas a la vez claro era demasiado para ciudades europeas con callejuelas muy estrechas con hambruna y con desesperación no podía ser posible y empezaron todos a llamarle Millione Millón por lo de la exageración luego alguien ha intentado defender que Millione era el minutivo de Emilione uno de los nombres de Marco Polo pero el propio Julio Verne le llamaba señor Millón si puede ser que se me cara la exageración la fantasía pero también es cierto que Marco Polo abrió una nueva ruta una ruta intelectual incluso que muchos quisieron seguir esas aventuras que muchos fueron a oriente buscando el haz alejado por Marco Polo Rustichelo terminó la obra y la guerra también terminó Marco Polo llegó a Venecia a tiempo para ver morir a su padre y años más tarde a su tío y ya nunca más volvió a salir de Venecia siguió dirigiendo sus negocios pero sin que la historia jamás se volviera a interesar por él ni él por la historia recordando sus aventuras al lado de Kublai Khan recordando su trasiego por la corte oriental por el imperio de los mongoles Marco Polo se casó con Donata y tuvo tres hijas Belecchia Fantina y Marieta tres hijas que no supieron seguir con el legado cultural y económico de Marco Polo pero el libro de las maravillas sí fue publicado Rustichelo se encargó de ello a principios del siglo XIV las ediciones empezaban a recorrer Europa todavía no estaba la imprenta pero sí las copias escritas hoy en día se conservan doscientos ejemplares de aquellos primeros años el libro de las maravillas del mundo el libro el gran libro de Marco Polo ciudadano veneciano llamado Millón y que nos contó tantas y tantas aventuras fantásticas sobre Oriente fijaos a qué punto llegó la cosa que en el siglo XV un tal Cristóbal Colón leyó ese libro con avidez y se entusiasmó tanto que él también quiso buscar su ruta hacia Oriente él también quiso buscar su ruta hacia las Indias y dicen que ese libro fue el libro de cabecera de Cristóbal Colón para él y para tantos el libro de las maravillas exagerado o no fue el principio de sus grandes aventuras por eso Marco Polo debe ser considerado como uno de los grandes humanistas uno de los padres de la antropología así es sin quererlo se encontró con eso etnólogo antropólogo humanista y él sólo era un mercader él sólo era un comerciante que sin querer se juntó con Rustichelo y provocaron el alboroto que ya hemos contado murió en 1200 en 1324 tenía 70 años el 9 de enero de 1324 firma su testamento deja un legado para la beneficencia deja 2000 libras para su familia y cuando llegan sus confesores y amigos y le combinan al arrepentimiento le dicen arrepiéntete de todo lo que has mentido arrepiéntete de todo lo que has exagerado de todo lo que has fantaseado él cogió desde su lecho y les miró con la mirada del Quijote ¿verdad? la mirada del Quijote incomprendido y mirándoles de forma lánguida les dijo no conté ni la mitad de lo que vi y con él comenzó la pasión por el viaje la pasión por las expediciones el siglo XIV ya conocemos como fue y el siglo XV que os voy a contar de América y de tantas cosas hoy en nuestros pasajes de la historia hemos rendido homenaje a la figura del gran viajero la figura de Marco Polo aquel señor veneciano llamado Millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!